Y vamos a comenzar esta reunión ahora y todos los que pueden acompañarme vamos a postrarnos de rodillas para buscar al Señor en oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios eterno, ahora que están llegando las horas de tu santo sábado, pedimos que nos prepares espiritualmente para recibir el día santo. Y ahora que vamos a también abrir tu palabra, que podamos recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros al abrir tu palabra y al escuchar los estudios de Daniel y Apocalipsis. Y a los que están aquí. Que las palabras que salgan del frente que sean palabras que vienen del trono arriba y que nosotros podamos entender más de tu palabra y ser transformado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora como estábamos estudiando el efecto de todas las profecías se están repitiendo ahora al final del mundo. Como dice Ezequiel 12 del 21 al 25. Por eso es que nosotros tenemos que rezar a nuestras fundaciones. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos que rezar a nuestras fundaciones es que la historia siempre se repite. Y el pasado tiene lecciones de grande valor para nosotros hoy en día. Como podemos leer en el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado Luz a través de las tinieblas. El capítulo 20 del conflicto de los siglos dice La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño Y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron en cierra lecciones de gran valor para los nuestros. Y nosotros podemos ver aquí a través del estudio de la profecía de los 2300 años ¿Cuál era el propósito de la profecía de los 2300 años? Era de que el santuario sería purificado. Ahora nosotros podemos ver a través de las profecías El pueblo de Dios estaba en acuerdo con Dios Estaban caminando juntos Estaban cumpliendo con el pacto y los requerimientos No ¿Quién estaba fallando en el pacto? El pueblo de Dios Dios no estaba fallando Dios estaba cumpliendo todo lo que Él había dicho Los sacó de Egipto Los protegió Sacó a los enemigos del medio Para que ellos pudieran tener la tierra de Canaán Pero en ese mismo tiempo El pueblo de Dios murmuraba y se quejaba Y no quería escuchar a los profetas Por lo tanto Dios tuvo que Ir al pacto que había hecho con ellos Y cumplir lo que Él había dicho Los cuales eran La tierra tenía que descansar 70 años Y eso lo cumplió La profecía de los 70 años Se cumplieron al pie de la letra Ahora Si ustedes recuerdan Nosotros estábamos hablando de los 490 años del tiempo de gracia Y eso fue lo que Dios le dijo al profeta Daniel En Daniel En Daniel capítulo Daniel capítulo 9 Daniel capítulo 9 Versículo 24 70 semanas están determinadas Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad 70 semanas Y como estudiamos más temprano Un día por año 7 70 semanas 7 días en cada semana Son 490 días Un día por año 490 años Y como pudimos estudiar Cuando Dios estableció Que un día Representa un año Si usted ve El contexto De esa De esa verdad Pueden ver Que el pueblo de Dios Estaba en rebelión Ok En números 14 34 Y en Ezequiel 4 6 Así que aquí podemos establecer Que un día por año Representa Los 490 años Y los 49 años Y también Y también cuando Cristo Vino a confirmar el pacto Con muchos Por una semana Él no vino Por una semana Literal Sino que Él vino Por 7 años O 2520 días Así que aquí podemos ver Que las profecías Estaban cumpliendo Y también Que el pueblo de Dios Estaba en rebelión Ahora Nosotros vamos a ver Que los 490 años Representan Un tiempo De gracia Y cuando Gabriel Vino a Daniel A darle Este tiempo De gracia Las 70 semanas Esta era La tercera vez Que Dios Le estaba dando 490 años De tiempo De gracia A Israel Y eso lo podemos ver Si usted Tiene Una Biblia Que tiene La cronología La cronología De Usher Ustedes pueden ver Que desde Desde el primer rey Saúl Hasta el último rey Antes de ir A Babilonia Son 490 años Y también En el tiempo Cuando Israel Salió De Egipto Hasta que Empezaron A gobernar Los reyes También fueron 490 años Y eso lo podemos ver En Hechos 13 16 Hechos 13 16 Y dice así Entonces Pablo Levantándose Hecha señal De silencio Con la mano Dijo Varones Israelitas Y los que teméis A Dios Oíd El Dios De este pueblo De Israel Escogió a nuestros Padres Y Enalteció Al pueblo Siendo ellos Extranjeros En la tierra De Egipto Y con brazos Levantados Los sacó De ella Y por un tiempo Como de 40 años Soportó Sus costumbres En el desierto Así que vamos a darnos cuenta Que aquí hay 40 años Que los soportó En el desierto Y Si leemos Más adelante Y por un tiempo Y por un tiempo Como de 40 años Soportó Sus costumbres En el desierto Y habiendo Destruido Siete naciones En la tierra De Canaán Les repartió Por herencia Sus tierras Y después De esto Como por 450 años Les dio Jueces Hasta el profeta Samuel Así que aquí Tenemos 450 Más 40 Son Cuánto tiempo Son 490 años ¿Verdad que sí? Eso era En el tiempo De los profetas ¿Y qué ocurrió En el tiempo De Samuel? ¿Qué fue lo que El pueblo Le reclamó A Samuel? Queremos un rey Queremos un líder Queremos un presidente Que nos guíe Nosotros no queremos Ser como Un pueblo Sin rey Nosotros queremos Un líder Como los otros Los otros Naciones ¿Verdad que sí? Así que Y Samuel fue Y le dijo a Dios ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Samuel pensaba Que lo estaban Rechazando a él ¿Pero qué fue lo que Le dijo Dios? Dijo que sí Pero que iba A alguna vez Un movimiento Y Dios Y Cristo Iba a ser el líder ¿Verdad que sí? De la misma manera La historia se repite Así que aquí Hubieron 490 años De los profetas Hubieron 490 años De los reyes ¿Verdad que sí? Y entonces Cuando Cuando Gabriel Viene y le habla A Daniel ¿Qué le dice? 70 semanas Están determinadas ¿Ok? Así que aquí Tenemos los 490 años Así que los 490 años Son el tiempo de gracia ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que Dios Estaba tratando de hacer Con el pueblo de Dios En ese tiempo? Lo estaba sacando De Egipto Y lo estaban llevando Lo estaba llevando A la tierra A su tierra prometida ¿Verdad que sí? A Canaán Ahora Vamos a darnos cuenta De qué es lo que Estaba ocurriendo En ese tiempo Y para eso Vamos a ir Si podemos apagar la luz Vamos a ir a las citas Ok Recuerden Cuando estábamos hablando aquí De las profecías De 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 Bíblicos 25 Estamos hablando De que Dios estaba Castigando a Israel Porque no le había Permitido a la tierra Descansar ¿Verdad que sí? Y Dios También estaba Tratando de darle Descanso a su pueblo Noten lo que dice aquí En Review and Herald Octubre 21 De 1890 Pero otra vez Por el propio curso De rebelión La bendición De Dios Para Israel Fue quitada De ellos Lo que se siembra En incredulidad Y duda Será cosechado El récord dice Pero ellos Se rebelaron Y dejaron Su santo espíritu Por lo tanto Él hizo Él se hizo Enemigo Y peleó En su contra Que el Señor No permita Que la historia De los hijos De Israel Al retirarse de Dios Al rechazar Caminar en la luz Al rehusar La confesión De sus pecados De incredulidad Y rechazo De sus mensajes Llegue a ser La experiencia De la gente Que clama Creer la verdad Para este tiempo Si ellos Hacen como lo hicieron Los hijos de Israel A ser Aconsejados Y amonestados El mismo Resultado Vendrá En estos Últimos días Como pasó Con Israel El apóstol Amonesta Si oye su voz No endurezcáis Vuestro corazón Como en la provocación En el día De la tentación En el desierto Cuando vuestros padres Me tentaron Me probaron Y vieron mis hechos Por cuarenta años Por lo tanto Me enojé Con esa generación Y dije siempre Y eran Y dije siempre Y eran En su corazón Y desconocen Mis caminos Juro En mi enojo Que no entrarán En mi reposo Así que ¿Qué es lo que Dios Estaba tratando De traer al pueblo De Dios? A los israelitas De la antigüedad? Pero Reposo Reposo ¿Qué es lo que Dios Nos quiere dar a nosotros Ahora al final del mundo? Reposo ¿Verdad que sí? La historia se repite Ahora llega la amonestación Del apóstol Resonando en nuestros tiempos Hermanos Seamos atentos Que no haya en ustedes Corazón de incredulidad Dejando al Dios Viviente Pero exhortaos Unos a otros Al llamado de hoy No sean endurecidos Por el engaño De pecado Porque seremos Participantes Con Cristo Si guardamos Nuestra confianza Firme Hasta el fin Review and Herald Octubre 21 De 1890 Y estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A nosotros A quienes han alcanzado Los fines de los siglos Primera de Corintios 10-11 Mirad hermanos Que no haya En ninguno de vosotros Corazón malo Ni Más Gracias. 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 Vamos a leer desde el comienzo. El enemigo busca entretener las mentes de nuestros hermanos y hermanas del trabajo de preparación para un pueblo firme en estos últimos días. Sus sofismos son diseñados a desviar las mentes de los peligros y deberes de la hora. Ellos estiman como nada la luz que Cristo trajo desde los cielos para dar a Juan para su pueblo. Enseñan que las escenas frente a nosotros no son suficientemente importantes para recibir atención especial. Le quitan el efecto a las verdades de origen celestial y le roban al pueblo de Dios su experiencia pasada, dándoles en su lugar una ciencia falsa. Me llevaron la carta. En la carta usted puede ver ahí la ciencia falsa que se está estableciendo por los hombres, reemplazando la fundación que Dios estableció. No busquemos malograr la fundación de nuestra fe. La fundación expuesta al comienzo de nuestro trabajo en estudios fervorosos de la palabra y por revelación sobre este fundamento que hemos construido por los pasados 50 años. Los hombres suponen que han encontrado una nueva orientación y pueden probar una fundación más sólida que lo que ha sido opuesta. Pero esto es un gran engaño. Ninguno, ningún otro fundamento puede poner un hombre que el que haya sido opuesto. ¿Y quién fue que la profeta nos dijo que es la fundación o estos mensajes? Jesús. La roca de la eternidad. A Cristo. En el pasado muchos se han propuesto construir una nueva fe y establecer nuevos principios, pero ¿por cuánto tiempo su edificio permanecerá? Pronto caerá. Este no fue fundado sobre la roca. ¿Acaso los primeros discípulos no se fijaron en los comentarios de los hombres? ¿No tuvieron ellos que escuchar falsas teorías y luego con firmeza decir no se puede poner otro fundamento que el que ya está establecido? 1 Corintios 3.11 Perdón. De modo que hemos de mantener la confianza de nuestros comienzos en forma segura hasta el fin. Lo que estableció Dios al comienzo los tenemos que mantener firme hasta el fin. Palabras de poder enviadas por Dios y Cristo a su pueblo trayéndolos fuera del mundo en una luz clara de verdad presente. Con labios tocados por el fuego santo, los siervos de Dios han proclamado el mensaje. La declaración divina ha puesto su sello sobre la verdad genuina que es proclamada. Testimonios volumen 8, página 296-297. Así que de misma manera como Israel antiguo se alejó de las fundaciones, de las verdades, del pacto que ellos habían hecho con Dios, de la misma manera ahora está repitiéndose la historia. Nos estamos alejando de las fundaciones y entonces ¿quién viene a entretener en la mente con otras ideas? Satanás a través de sus sofismos trae otras ideas y nos trata de entretener y sacar de por visto las verdades importantes que Dios estableció. Se me ha instruido decir que aquellos que desechan la fundación que Dios ha puesto no deben ser aceptados como maestros y líderes de su pueblo. Vamos a mantener nuestra confianza inicial firme hasta el fin. Las trampas satánicas son fuertemente puestas sobre nosotros como lo fue para Israel justo antes de entrar en la tierra de Canaán. Estamos repitiendo la historia. Leviandad, vanidad, falso amor, falso placer, egoísmo y impureza aumenta entre nosotros. Ahora tenemos la necesidad de hombres que sean firmes y no titubeen al declarar el consejo de Dios. Hombres que no duerman como otros hacen, pero que sean vigilantes y sobrios. Testimonios, volumen 5, página 160. Al concluir esta narración digo que estamos viviendo en tiempo solemne. En la última visión que me fue dada se me mostró que una pequeña porción, la mayor parte, no, una pequeña porción de los que profesan la verdad serán santificados. ¿Es eso una solemne amonestación? Una pequeña porción de los que profesan la verdad serán santificados y salvados. Muchos se engrandecerán de la simplicidad del trabajo. Se conformarán al mundo, acariciarán ídolos. ¿Y cuáles son los ídolos que la hermana White? Doctrinas falsas. Y las doctrinas falsas son como un ídolo de madera. ¿Que el tiempo de gracia termina para todos en el mismo tiempo? Eso es una falsa doctrina satánica que va a llevar muchos a la perdición. Y llegarás a ser muertos espirituales. La humildad y el sacrificio propio de los seguidores de Jesús seguirán a la perfección. Cuando yo empecé a presentar este mensaje en la iglesia donde yo iba, cuando yo dije esto, la gente se asustó. Le fueron a los líderes, a los ancianos y a los pastores y dijeron, ¿qué? Nosotros no podemos ser perfectos. Y los líderes, ¿saben lo que le dijeron? Hermanos, usted no tiene que ser perfecto, no se preocupe. Dejando atrás la indiferencia y los amores del mundo. Se me señaló al antiguo Israel. Dos adultos del ejército que salió de Egipto entró a la tierra de Canaán. Sus cuerpos muertos fueron esparcidos en el desierto debido a sus transgresiones. El Israel moderno tiene un peligro mayor de olvidar a Dios y de ser guiados a la idolatría, como aquellos antiguos. Muchos ídolos son adorados, aun por los que profesan guardar el sábado. Dios especialmente advirtió al pueblo antiguo de guardarse de la idolatría si se apartaban de servir a Dios. La maldición sería en ellos, pero si eran fieles de corazón y alma, con todas sus fuerzas, abundantemente serían bendecidos. Y se removería de ellos la enfermedad. Una bendición o maldición está delante del pueblo de Dios. Bendición si dejan el mundo y se separan al caminar el camino de la obediencia. Una maldición si se unen al idolatra que pisotea las demandas del cielo. Los pecados y inquietudes, eniquidades, perdón, rebeliones de Israel son apuntadas y su cuadro presentado ante nosotros como advertencia que si imitamos su ejemplo de transgresión y nos apartamos de Dios, caeremos como ellos. Ahora todas estas cosas ocurrieron para que sean ejemplo, son escritas para advertirnos sobre los tiempos finales del mundo. Testimonios, volumen 1, 608, 609. Noten, en los días de Samuel, Israel creyó que la presencia del arca que contenía los mandamientos de Dios les daría la victoria sobre los filisteos, sin importar que se apartaran en sus caminos perversos. Así, en el tiempo de Jeremías, los judíos creyeron que la observancia de los servicios divinamente establecidos para el templo les evitaría del justo castigo sobre sus iniquidades. El mismo peligro existe hoy entre el pueblo que profesa ser depositarios de la ley de Dios. Están aptos para alagarse que se conocen los mandamientos y serían preservados del poder de la justicia divina. Rehusan ser reprendidos del mal y culpan a los siervos de Dios de ser muy celosos al quitar el pecado del campamento. No se preocupen, hermanos, el tiempo de gracia es solamente uno y nosotros tenemos mucho tiempo para prepararnos. Así que queden tranquilos que cuando pase la ley dominical no termina ningún tiempo de gracia. Eso es lo que le dicen al pueblo. El Dios que odia el pecado llama a aquellos que profesan guardar su ley a apartarse de toda iniquidad. Precisamente lo opuesto a lo que dicen los líderes. No se preocupen. La negligencia. ¿No es algo negligente en parte de los líderes? La negligencia en arrepentirse y obedecer su palabra traerá serias consecuencias sobre el pueblo. Perdón. La negligencia en arrepentirse y obedecer su palabra traerá serias consecuencias sobre el pueblo de Dios como el pecado en el antiguo Israel. Hay un límite y él no dilatará sus juicios. La desolación de Jerusalén está ante los ojos de Israel moderno. Las correcciones dadas a través de sus siervos no pueden ser desobedecidas con impunidad. Cuando los sacerdotes y el pueblo oyó el mensaje que Jeremías dio en el nombre del Señor, se ofendieron y pidieron que muera. Se alborotaron en sus denuncias y gritaron porque has profetizado en el nombre de Dios diciendo, esta casa será como Shiloh y esta ciudad será desolada. Y todo el pueblo se reunió en contra de Jeremías en la casa del Señor. Este será el mensaje de Dios siendo despreciado y su siervo a quien él usó era amenazado a muerte. Los sacerdotes, los profetas infieles y todos los del pueblo se enojaron contra él, quien no tenía un mensaje profético suave ni engañoso. Testimonios, volumen 4, páginas 166 a 167. En una visión de la noche se me mostró distintamente que esos sentimientos han sido vistos por algunos como las grandes verdades que deben ser traídas y hechas prominentes en el tiempo presente. Se me mostró una plataforma con firmes uniones las verdades de la palabra de Dios. Alguien de mucha responsabilidad en el trabajo médico dirigía a este hombre, quien trataba de soltar las uniones que fortalecían la plataforma. Entonces oí una voz diciendo, ¿a dónde están los guardas que deben permanecer cuidando las murallas de Sion? ¿Están durmiendo? ¿Esta fundación, fundamento que fue hecho por el maestro Capataz y se mantendrá entre la tempestad y la tormenta? ¿Se permitirá a este hombre presentar doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios? ¿Ha llegado el tiempo de tomar una acción decidida? El enemigo de las almas ha buscado traer en la suposición que una gran reforma tome lugar entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistirá en ceder las doctrinas que son los pilares de nuestra fe y entrar en un proceso de reorganización. Si esta reforma tomará lugar, ¿qué sería el resultado? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia, remanentes, serían desechados. Nuestra religión cambiaría. Los principios fundamentales que han sostenido el trabajo en los últimos 50 años se contarían como... Hermano, esto es un error. ¿Qué es lo que la profeta dice aquí? Si, nuestra religión cambiaría. Los principios fundamentales que han sostenido el trabajo en los últimos 50 años se contarían como un error. En la carta, ¿qué es lo que dice? Hermanos, eso no es parte de nuestra fundación. Y lo repiten varias veces. Una nueva organización. Vamos a poner esa carta en el sitio en el web para que la bajen a los que quieran. O pueden ir a la iglesia de donde la publicaron, ya también se puede bajar ahí. Después le damos el website de la iglesia. Una nueva organización sería establecida. Libros con nueva instrucción serían escritos. Un sistema de filosofía intelectual sería introducido. Un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían un gran trabajo. El sábado, por supuesto, sería tratado livianamente, como también al Dios que lo creó. Nada pudiera permitirse que obstruya el nuevo movimiento. Los líderes pudieran enseñar que la virtud es mejor que el vicio, pero al remover a Dios pondrían su dependencia en el poder humano, el cual sin Dios no es útil. Esa fundación sería construida en la arena y la tormenta y la tempestad varirían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar tal movimiento? Tenemos nuestras Biblias. Tenemos nuestra experiencia. Con el testimonio de trabajos milagrosos hechos por el Espíritu Santo, tenemos una verdad que no admite compromisos. No repudiaremos todo aquello que no esté en armonía con esta verdad, con la verdad de la fundación, con la verdad de la palabra de Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 204, 205. El primero y segundo mensaje fueron dados en 1843 y 1844. Y estamos ahora bajo la proclamación del tercero. Pero los tres mensajes todavía necesitan ser proclamados. Es tan esencial ahora como antes que ellos se repetirán a favor de aquellos que están buscando la verdad. Por pluma y voz hemos de sonar la proclama mostrando el orden y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. Con pluma y voz hemos de sonar la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. La profecía de los 2300 años, ¿a dónde nos lleva? Al mensaje del tercer ángel. ¿Está bien lo puedo? Gracias. Noten los mensajes que hemos de dar ahora al mundo en las publicaciones discursos mostrando en la línea de historia profética las cosas que han sido y que serán. Mensajes selectos, tomo 2, página 104. Cuando el mensaje del tercer ángel es predicado como debe ser, el poder acompaña su proclamación y éste llega a tener mayor influencia. Debe de ser asistido de poder divino y no o no logrará nada. Me refiero con frecuencia a la parábola de las diez vírgenes. Cinco eran sabias y cinco eran insensatas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra. Tiene una aplicación especial para este tiempo y como el mensaje del tercer ángel ha sido y continuará siendo verdad presente hasta el cierre de la gracia. ¿Y cuándo fue que se cumplió la parábola de las diez vírgenes? Entre 1840 al 44. Cuando las cinco vírgenes pasaron por el gran chasco y quedaron sin cuenta. ¿Correcto? Así que nosotros estamos tratando de mostrar precisamente lo que Dios nos ha ordenado. Tenemos que regresar a las sendas antiguas. Tenemos que repetir estas historias porque en ellos se encierra grandes lecciones para nosotros al final del mundo. Y este es el mensaje que nosotros vamos a llevar al mundo entero después de la ley dominical. Nosotros no tenemos ningún otro mensaje. Este es el mensaje que Dios nos dio. Igual como Israel antiguo se alejó de las fundaciones, de la misma manera Israel moderno se está alejando de las fundaciones. Y cuando Dios está tratando de restaurar a su pueblo, la forma que él lo hace, como lo hemos leído cita tras cita, es regresando a las sendas antiguas. Así que vamos a terminar ahí. Y vamos a terminar con una oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias primeramente por la información que nos da. Que es una luz a nuestro camino. Que podemos tener la seguridad y la fe que tú nos has guiado en el pasado. Y que el pasado nos guía y nos dirige de lo que va a ocurrir en el futuro. Y de esta manera nosotros podemos tener no solamente la seguridad, pero estar firmemente plantados en estas verdades para poder recibir el sello de Dios. Tú nos has dicho que para recibir el sello de Dios tenemos que estar firmemente plantados en la fundación, en las verdades. También tener un cambio en el carácter para reflejar el carácter de Cristo. Así que pedimos que tú obres en nosotros a través de estas palabras para entender que tú estás muy serio de lo que tú nos requieres. Así que pedimos que obres en nosotros y te damos permiso que nos abra los ojos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.